La botella de ginebra volcada en el salón Un rastro de ropa llega hasta la habitación Nuestros cuerpos del Tudor se funden en el colchón El pecado está latente y fuera de control Nos venimos yo en el silencio de la noche Lujuria y desenfreno, hoy quemamos el amor Nos venimos yo en el silencio de la noche Lujuria y desenfreno, hoy quemamos el amor La luz estenue y la complicidad de las miradas hacen presagiar Que esta noche las paredes van a temblar Sudor ensalado y caliente Se ha desatado el instinto animal Mi lengua recorre tus curvas hasta el final Porque hoy te tengo solo para mí Porque hoy me tienes solo para ti Porque hoy te quiero toda para mí Porque hoy me tienes solo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!